Mordor 2 Eso es Mordor 2 Eso es Mordor 2 Que guapo, que ha sido Peñalara, se ve allí, el reventón Vamos a dejar el asfalto Vamos a dejar el asfalto Vamos, venga, vamos Venga, venga, venga Vamos Venga, vamos Venga, 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 venga Venga, 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 venga Un tramo muy interesante, eh Muy chulo correr por aquí Venga, 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 venga